¿Qué tal? Soy Leo Montañez, presidente municipal de Aguascalientes y los invito a que nos vean en expresión por la señal que va más. ¿Qué pasó antes de la elección? Digo, en política no hay casualidades. Desde luego que no fue un tema sencillo, pues buscar una uñas y dientes quedarse. Qué satisfactorio es para nosotros el que mucha gente hayan decidido apoyarnos por primera vez. Yo le he dicho a la gente, ahorita aprovechen quienes estamos en el servicio público, queremos estar vigentes. Y también va a llegar un momento en que tú tienes que reconocer cuando ya tienes que hacerte un ladrón. Jueves 22.30 horas, por la señal que va más.